¿Qué pasa con el presidente de Uruguay? El presidente de Uruguay se fue a fondo, él dijo que México prácticamente era un estado fallido, yo creo que no hay que ser tan extremista o tan extremoso en una opinión de esa naturaleza, sin embargo hay entidades federativas aquí en México que se pueden considerar como estados fallidos y uno de ellos es el estado de Guerrero y hay otros que no están muy lejos de serlo como es el estado de Michoacán, entre otros lugares. Tamaulipas, Oaxaca que también corre serio peligro, entre otras cosas. Y esto se debe a la inconformidad, a la rabia de la gente y desde mi punto de vista muy particular es que hemos vendido realidades falsas, sobre todo desde el punto de vista mediático, en donde se nos ha dicho que el país está revolucionado para bien, se nos ha dicho que las cosas están cambiando, se nos ha dicho que vamos en un tránsito acelerado del subdesarrollo al desarrollo, el problema es que la gente no lo ve así, no lo siente así. Los bolsillos de la gente cada día están más vacíos, vemos que el poder adquisitivo del salario de los trabajadores cada día disminuye más y en ese tenor hay inconformidad de parte de la gente. Y cuando esto va acompañado de la falta de empleo, de la falta de oportunidad para los jóvenes, estamos viendo situaciones como lo que está pasando en el estado de Guerrero. Ahora, este problema de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos, la falta de respuesta del Estado mexicano, ¿es una crisis nacional o es una crisis focalizada? Bueno, desde mi punto de vista es una crisis nacional, es una crisis que esto se puede dar en otros estados de la República, no únicamente en Guerrero. Allá fue el detonante porque se presentó una situación de ese tipo, son estudiantes, se ataca fuertemente el sentimiento de la gente, pero más allá. Los padres de familia nos ponemos en los zapatos de los padres que perdieron a sus hijos. Y en ese tenor existe una gran inconformidad a tal grado que donde se convoca para apoyar un movimiento de esta naturaleza, donde hay una inconformidad muy grande de parte nuestra por lo que está pasando y lo que ha pasado, mucha gente asiste. De tal manera que esto es un detonante, como usted dice, y la verdad que tenemos que cuidar mucho el país, se tiene que actuar de manera inteligente, ya la gente no aguanta, esto es una olla de presión. Ya a finales de este mes, de nueva cuenta va a aumentar la gasolina, en diciembre va a aumentar la gasolina de nueva cuenta. Nuestros diputados y senadores acaban de aprobar en la ley de ingresos un aumento del 3% de la gasolina y el diésel para enero del próximo año y la verdad que el número de pobres en el país cada día aumenta más. Ahora, escándalos como el de la Casa Blanca de la Primera Dama, ¿a qué llevan al país? Bueno, sobre todo a más desconfianza y cuando hay desconfianza se pueden presentar coyunturas que pueden ser aprovechadas por otros grupos, por otro tipo de intereses. Yo no sé si esto sea cierto o no sea cierto, lo cierto es que a la gente le conviene creer que es cierto. ¿Por qué? Por lo que está pasando en el país, porque es una forma de manifestar la inconformidad que se tiene en este momento por la forma en cómo se han conducido los diferentes órdenes de gobierno. Ahora, ¿hay una campaña de desestabilización del gobierno? Bueno, todo parece indicar que alguien está impulsando esto, todo parece indicar que el presidente está durmiendo con el enemigo, todo parece indicar que hay intereses en que el presidente de la República no concrete un gran proyecto que él se planteó en un principio y que prácticamente le apostó todo a las reformas estructurales de México y que ahora las reformas estructurales se dieron y para poder que se dieran hay que pagar una factura, pero esta factura supuestamente se iba a minimizar con los resultados que se iban a tener al impulsar y al aterrizar dichas reformas. Lo cierto es que no ha habido nada, lo cierto es que cuando hablamos de la reforma laboral vemos que no ha habido beneficio al respecto. Cuando nosotros vemos la reforma educativa, esta no se ha aterrizado, inclusive los gobiernos estatales tienen resistencia a aterrizar lo que es la reforma educativa, que desde mi punto de vista es la madre de todas las reformas. Lo único que se ha aterrizado seriamente y que esto no le ha gustado al pueblo es la reforma hacendaria fiscal, donde hay una gran inconformidad de los pequeños contribuyentes, donde hay una inconformidad de la gente pobre, que cada día es más pobre, porque le aumentaron un peso a todas las bebidas azucaradas y el 8% a la comida chatarra, que es una comida que consume generalmente el mexicano que tiene menos recursos económicos. Sin embargo, bueno, esto se aprobó con ese gran riesgo y lo cierto que no ha habido productividad aquí en México, no ha habido crecimiento para contrarrestar esos impuestos que se han grabado. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Que todo ha sido meramente recaudatorio, que únicamente se le está quitando dinero al pueblo, pero no estamos creciendo, no hay más empleo, no hay más productividad, no hay derrama económica, y eso tiene como consecuencia más pobreza y por lo tanto más inconformidad y más rabia del pueblo mexicano. ¿Esto a quién afecta, esta crisis a quién afecta? ¿Al gobierno, al PRI, a todos los partidos, a toda la clase política nacional? Al ciudadano definitivamente. Sobre todo de la clase media hacia abajo, afecta enormemente esta crisis. Al final de cuentas, el rico cada vez es más rico. Aquí en México la costumbre que se tiene, lo vemos todos los días, cómo de manera indebida se hacen cosas que no es otra cosa más que corrupción, en donde cada día se concentra más la riqueza en pocas manos. Desde luego que yo les he dicho a algunos empresarios, cuando fui presidente municipal lo comentaba, y les decía que de qué sirve que estén amasando tanta fortuna, de qué sirve que estén concentrando tanto la riqueza, si no lo van a poder gozar, no lo van a poder gastar, porque aquí va a estallar una revolución social. Y en ese tenor, en la revolución social, todo mundo corremos peligro. Ingeniero, esta demanda que se ha planteado, sobre todo en las redes sociales, de la renuncia de Peña, la renuncia de Peña o la revocación a Peña, ¿sería una solución real? Bueno, la renuncia del señor Peña Nieto, desde mi punto de vista, no es una solución. Mi punto de vista es que se debe de replantear el proyecto de país. Mi punto de vista es que se tiene que trabajar en ver cómo se generan más empleos, en ver cómo se puede trabajar de mejor manera en el tema educativo, en ver cómo podemos nosotros trabajar con las familias para inculcar valores en el hogar. Pero en este momento, la renuncia del presidente de la República, lo único que traería es un caos. Aquí en México, ingobernabilidad, inestabilidad social, y sería también darle gusto a aquellas gentes que de una u otra forma, por abajo de la mesa, están empujando ambientes de esta naturaleza, lo cual no nos conviene como país. Yo no soy radical, es por ello que no apruebo una situación de esta naturaleza. Diferente fuera, diferente fuera si existiera el marco legal, jurídico, de la revocación de mandato. Lamentablemente no existe aquí en México. ¿Por qué lamentablemente lo digo? Porque si esto existiera, se diera desde el punto de vista formal, legal, y si el pueblo así lo decide, ya se sabría, o se supone, que lo que sigue ya se tendría contemplado. Entonces, una renuncia no conviene a México. Y además, desde mi punto de vista, no hay un motivo así de peso como para que se le pida la renuncia en este momento, salvo lo que está pasando en Iguala, Guerrero, que habría que ver quiénes son los directamente responsables. Si es el presidente de la República el responsable, inmediatamente hay que pedir su renuncia. Bueno, pero hay que poner sobre la mesa para ver quién o quiénes son los responsables de lo que pasó en Iguala, Guerrero, una cosa bochornosa, terrible, que ninguno de nosotros quisiéramos que pasara en nuestra entidad federativa, mucho menos, mucho menos en nuestra familia.